Hola, mi nombre es Daniela y bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy les voy a comentar un poco acerca de cómo hice yo para elegir los programas y las universidades a las cuales apliqué con la beca. Como lo he hecho con los otros vídeos, no me voy a enfocar solamente en mi opinión o en mi proceso personal, sino que también tuve en cuenta la opinión de otros compañeros que están acá con la misma beca. Esto para que tengan como una perspectiva un poco más amplia y no se dejen llevar solamente como por lo que yo personalmente hice. Primero, lo que hicimos casi todos fue que descargamos la lista de Excel de las convocatorias anteriores. No sé si han visto, ya sea por la página de la Embajada de Corea en sus países o por la página de Starry in Korea. Si se meten a las convocatorias de años anteriores van a poder descargar ciertos documentos. Entre ellos está una lista súper grande y completa de Excel que tiene el nombre de todas las universidades que están disponibles con la beca y los programas de estas universidades, los programas que ellas están ofreciendo con la beca. En mi caso, yo quería estudiar algo relacionado con negocios y también que tuviera un poco de perspectiva como internacional. Lo que hice fue irme por cada pestañita de cada universidad buscando qué programas se parecían a eso que yo quería. Después de sacar como esa lista de universidades que ofrecían programas que me llamaban la atención, me fui a la página web de cada una de esas universidades e investigué. Muchas veces la información en la página web de la universidad en versión en inglés no está tan completa como lo está en la versión en coreano. Por lo que yo les aconsejaría es que si no encuentran suficiente información en la página en inglés, se vayan a la página de coreano y pues con ayuda de Google Traductor traten de encontrar la información que necesitan. Si no encuentran la información completa, lo que pueden hacer es enviarle correo a las universidades. Algunas de ellas les van a responder, otras no, pero pues sí es posible recolectar información de esta manera. Después de eso, lo que hice fue que miré el ranking internacional. Miré que por lo menos las universidades que había como preseleccionado estuvieran en el top 1000 de las mejores universidades del mundo. Después de eso me fui al ranking nacional en Corea y miré como el top 20, ya que como mi carrera estaba en muchas universidades, pues yo tenía mucho de dónde elegir. Entonces como que me podía dar el privilegio de ser más selectiva. Después de mirar el ranking a nivel nacional, lo que hice fue mirar cuáles de esas universidades que yo había preseleccionado eran fuertes en el programa que yo quería. Después de eso tuve en cuenta detalles más pequeños como lo es, por ejemplo, la ciudad. En mi caso, como mencioné anteriormente, el programa que yo quería estaba en muchísimas universidades. Entonces yo pude elegir en qué ciudad quería estudiar. En mi caso, yo solo elegí universidades que estuvieran en Seúl. Pero sé que muchas carreras no tienen como este lujo. Entonces pues sí les toca mirar como qué ciudad prefieren sobre otra. También miré cosas como, por ejemplo, qué universidades daban beneficios extra a los estudiantes que vinieran con la beca KGSP. Algunas universidades, por ejemplo, dan una reducción del valor del dormitorio. Otras universidades incluso dan como un poco más de dinero mensual o así. No son muchas, pero sí que hay algunas. En el caso de la universidad que yo elegí al final, a nosotros nos dan como un descuento en el dormitorio, lo cual es de gran ayuda. Al final de todo el proceso, de ya pasar los tres filtros y de que afortunadamente me aceptaran las tres universidades, ya para tomar la decisión final, tuve muy en cuenta también la opinión de personas que vivieran acá en Corea del Sur. Y que pues, como lo que se opinaba en Corea del Sur acerca de esas universidades. Probablemente ustedes han visto que en Facebook hay unos grupos dedicados a las personas que quieran aplicar a esta beca o personas que ya se han ganado esta beca para ayudarse mutuamente. Cuando lleguen a esta parte y quieran de pronto conocer un poco más de la opinión de las personas en Corea acerca de esas universidades que ustedes eligieron, pueden comentar y preguntar en el grupo. Muchas personas que están en el grupo ya están estudiando acá en Corea, ya incluso se han graduado, tienen amigos coreanos, tienen conocidos. Entonces, les pueden dar buenos consejos y retroalimentación por ahí. Una recomendación personal que les doy es que si por ejemplo están aplicando por Embassy Track, no sé si saben que acá en Corea hay algo llamado Sky, que son las tres mejores universidades de Corea del Sur, que son Seoul National University, Korea University y Yonsei University. Mi recomendación sería de que no elijan esas tres para sus tres opciones. Porque son universidades muy buenas, pero son muy difíciles de entrar. Entonces, como que si quieren potencializar esas posibilidades de quedar al final, de pasar todos los filtros y ganarse la beca, les recomendaría que, no sé, si quieren definitivamente Sky, pues elijan una, máximo dos de ellas, y traten de que la otra equilibre más la balanza y esté por fuera de ese top. Eso ha sido todo por hoy, espero que el video les haya ayudado aunque sea un poco. Si tienen más dudas con respecto a la beca o la vida en Corea, pueden comentarlo. Yo trataré de responder, he tratado de responder la mayor cantidad de comentarios posible. Trataré de ayudar en lo que más pueda. Les deseo muchos éxitos y cuídense mucho en esta época. Estén saludables, no salgan de la casa. Y sí, muchos ánimos y éxitos con la aplicación. Gracias por ver el video. Ah, chicos, se me olvidó algo muy importante. La verdad es que mientras estaba editando el video, me acordé de otro tip, otra cosa que yo hacía. Y era que yo revisaba las listas de los años anteriores, las listas definitivas. Si ustedes revisan la lista de la ronda número 3, van a poder ver las carreras y las universidades a las cuales pasaron los estudiantes que ya se ganaron la beca. Esto me ayudó muchísimo para darme cuenta que habían otros programas que eran muy similares a eso que yo quería, pero de pronto antes yo no los había considerado. Entonces, espero que este tip también les sirva a ustedes. La verdad, lo siento mucho por esta parte improvisada del video. Sí, ahora sí, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.